Conoce el nuevo campus. Hemos cambiado mucho estos últimos años. Más titulaciones, más trámites, más servicios. Y como siempre, queremos seguir ofreciéndote todo lo que necesitas en cada momento. Por eso, el nuevo campus está más organizado y personalizado. Te muestra lo que te interesa en el momento en que lo necesitas. Está adaptado a todo tipo de dispositivos. Y aplica la nueva imagen de marca de la UOC. La nueva arquitectura de la información del campus es fruto de metodologías de diseño centradas en el usuario. El proyecto se ha realizado testeando cada fase con estudiantes como tú, para comprobar que responde a tus necesidades. En el campus encontrarás cinco grandes espacios. Uno, aulas. Para acceder directamente al aula de cada asignatura. Dentro encontrarás los mismos recursos y apartados de siempre. El calendario, el plan docente, el planteamiento de las actividades, el acceso a los recursos de aprendizaje, el tablón, el foro. Dos, espacio personal. Donde tienes todo lo que es tuyo. Tu expediente, tu plan de estudios, los recursos de aprendizaje, tu perfil. Desde aquí podrás, por ejemplo, ver el estado de los pagos que has efectuado. O actualizar tus datos personales. Tres, trámites. Para acceder directamente al trámite o buscar el que te interesa. Matricularte, pedir un certificado, escoger en qué días quieres realizar las pruebas finales. Todos los trámites ahora serán más accesibles. Cuatro, biblioteca. Seguirás teniendo acceso directo al web de la biblioteca. Cinco, MassWalk. Para conocer a fondo tu universidad y participar en la vida universitaria. Para saber cuáles son los órganos de representación de los estudiantes. Qué proyectos de cooperación impulsamos. Incluye un apartado de noticias para estar al día de la actualidad. Y además con el servicio de atención siempre disponible desde cualquier apartado. Un nuevo campus con la misma información, los servicios y recursos de siempre, pero más visual, accesible y personalizado. Un nuevo campus que te facilita el acceso a la información de forma intuitiva, rápida y sencilla.